¡Hey! ¿Qué tal los tacos y cinefilos? ¿Cómo están? Bienvenidos a un compito nomás de Yusei Kidro Ran Ran Y empezamos con imágenes bonitas de su amiga con el enamorado De su esguince Una lesión, no sé Es una lesión como tal, ¿no? Ya están saliendo, para que veas, sí, ya están ya Ya están en plan, des No me ha pedido que sea su novia, pero sí, ya están saliendo ¿Por qué? O sea, ¿cómo que no salen a hacer eso? Claro que salen a hacer eso Pues solo la beso Un chapetex Te quiero, Yuki Ah, claro, quiero conocerte más Esto solo lo puede Esto solo lo puede ser la pareja Oquito, marcando territorio El tipo, aún así Así sea su amiga, la otra Se sonroja demasiado En cada capítulo se sonroja En cada capítulo Es muy, muy adorable la protagonista Pero, o sea, re contra tímida No sé por qué ser, pero además es re contra tímida Después de lo que decimos con la reacción Sin trek, promesa Estamos aquí de vuelta Y promesa de quién o qué De Izumi a Yuki o de Yuki Izumi Qué bien se ven Me alegro que yo ya por fin se tomé esto En serio Por la relación de pareja Pues Obviamente ya están saliendo como algo más No seamoslo tontos Solo Solo Confirme la relación Y punto Y eso que tiene de mal Casi siempre están a solas Casi siempre están acompañados Casi, o sea Están entre sí Pásala contigo Tengo una entrevista De trabajo con la cortadora Es con la dueña La tía de Madoka Ok El tipo lo va a animar Seguro le va a decir Tú puedes Vas a encontrar Vas a Te vas a sentar en la chamba ¿Por qué? No te cohibas Tú tranquila Te va a salir todo bien Siempre están nerviosas Solo se saludarán y ya Ah, ok Están nerviosas por Izumi Porque está muy cerca Pero bájale Ya son enamorados Tranquila Tranquila, Yuki Hay veces en las que te pongan nervioso A ver Sí, cierto Nunca la hemos visto Nunca la hemos visto nerviosa Nerviosa como tal A ver ¿Cuál es esa? Y un cruce enorme Y se lanza Ah, la bestia No Yo me desmayo ahí A mí me da un patatús Casi se da la vuelta Sí, sí Es algo Me alegro de que sobrevivieras Es algo tenedroso Y vas en el agua No, no Momento Titanic ¿Qué pasa, Yuki? ¿Qué te sucede? Y le va a hacer así No No, pero voltea la mano Pues, o no Ah, no ¿Qué es otro Nervosa de señas? ¿O cómo? ¿Qué pasa, Yuki? ¿Qué pasa, Yuki? ¿Qué pasa, Yuki? No entendí Es un gesto usado en Alemania Pero peor animar a alguien Ya, ya te dije La va a apoyar Pero ella te dijo Cruzarle dos por ti Ah, ok Vaya, sí que es esperado Sí Te va a ir bien En esa entrevista Te está dando buenos ánimos Y tú vas a poder Eso es Eso es Claro Era una palmadita Ahí en la espalda Y listo Me transmite muchas cosas Solo con eso Y cambia de nuevo Su mundo Y por qué No tengas nervios No tengas nervios Sé que estás en Japón Pero tú tranquila Japón Cohibidos Reservados Como el tipo Ha viajado Por diferentes lugares Pues entienden Que miran otro video Todos subían en Japón O sea, todos Sí, todos subían ahí Me gusta esa opinión Todo subía en Japón Y es como que Se ha acoplado A este tipo de sociedad Siempre me suelto Esos bombados ¿Qué pasó ahorita? ¿Te vas a declarar? ¿O no te vas a declarar? Y después ¿En serio? Pues mi pana No, ya no, ya Eso es bueno Aunque capaz Ahorita se topen Y se va todo al carajo Tranquilo Tómatelo con calma Tú debes decirle Qué es lo que sientes A ver este fin de semana Por favor Dile No importa cuánto Le rompa el corazón Cuánto le destroza Tú Ni bien le dices Declarate Ey, pero También quiero decirte que Yo y toda Toda enamorada De moncoso Ah, ya Está aprendiéndose Los buenos ánimos Del tipo Ok, sí Sí, sí Puedes hacerlo A no ser que te discriminen Por ser este sordo Debería estar por aquí Parece que sí Tú solo Tú solo Estás de tranquila Calmada Que las cosas Te van a ir bien Tú eres capaz Capaz Y ya lo verás Ya Ahí está su currículum Ya quiero trabajar contigo Pero Pero no No te estoy entendiendo Habla más lento Pero los fines de semana Somos a Muchos ánimos Ok Sí entiende Sí entiende Lo que está diciendo Oh, le está copiando Nada más Oh, son parecidas Son parecidas La tía y la sobrina De alguien De verte conocido Qué bonito Y ella tiene chamba A la amiga Más antigua O sea, le dijo Víjala pobre Le volvió la vida Cuando empezó a ir A la escuela Para sordos A poco a poco Fue perdido En la sordera Eso se nos comentó En el capítulo pasado Mocha siempre animaba Al resto No Así era su actitud Positiva Una actitud Como que Bien Bien chévere No Me imagino Esas personas Faltan En este mundo Y alégrate Por ti Por favor Conténtate Y ahorita va a decir Ok Nice Ya tengo trabajo Viva Semote Semoy Un poquito extraño La verdad Comprar Salsa De Cuando regresas Que compres salsa No sé qué Pero qué Van a comer En su cocina Desapareció Esa señora Ok Ahí está No Tú no No te entiende Bueno 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 Una nueva experiencia Para ti Es complicado Porque no lo está Escuchando No está Escuchando Absolutamente Nada Sí Se le movió La mascarilla Dile Dile No oigo No oigo Porque no le dices Que no oyes Bien Llevo 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 En su auxilio Llevo En su auxilio Y la veo Que siempre está En su auxilio Pero ella no se da cuenta Que está en su auxilio Puede hablar Puede hablar Ella puede hablar Solo que deja de hablar Porque creo que sí Se escuchó su voz Se escuchó gritar En un momento Bueno Creo que sí Pueden gritar Y error Si no te das cuenta De esas señales Ahorita mismo Puestas en otras Felicidades Punto Bien Seiko Tu mensaje Izumia Felicidades Tenemos felicidades O otra cosa Sí Sí Porque él me lo dijo Tuvimos una conversación No No Solo una conversación De tu madera Para conocerse más Y listo Si él te hace daño Te hace llorar Dímelo Bien Eso es bueno Que se preocupe por ella Y que no te des cuenta El por qué Tu soporte Se sujeta Como que amiga Ya Un cachetadón Ya de reality Porque si no No tendrías Sentido Qué cosa Pero Eso no Impide Que en algún momento Te haya llorado Es que sí La tipa idealiza Mucho A la persona O sea Demasiado No hagas esa señal Delante de mí Muy bien Muy bien Muy bien Sí O sea Para él es doloroso ¿Sabes? Y la tipa No se da cuenta Si le está diciendo Que no haga esas señales Es por algo ¿No? Amiga Ya Ya O no Todavía no la captas No 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 puede ser Posible que no Entienda las señales Del tipo ¿Qué ocurre? Ay Por favor También que sea sorda Pero no eres media mensa Oye 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 Está muy Ya ¿Por qué? A ver ¿Por qué? Ay Ahorita sí que te ha cambiado Es alguien que no conoce Mira Oye Mamita linda Rápido Niño Rápido Que va a pasar el tren Los atropellaron ¿No? ¿Te imaginas? Momento Momento Seinen Momento Eji Del anime Nos tuvimos en emergencia Por una avería Solo recuerdo Claramente Pero de qué o qué Con el cabello negro Claro Ella está más perdida Que Que Papá Noel En verano No sé Quería decir algo Referente Al eso A lo que perdía Que está Pero me sentí fatal Por no avisarle Claro Y aprendió Mucho más Debería ser el mundo Un sitio mejor Por allá Ya Ya Hoy es el momento Que le digas Amiga Me gusta Si Al pesar que la amiga No sabe cuánto Y si le Y si le dice Te apuesto Que Yuki Le va a responder ¿Pasa algo? Es una broma Por algo ¿No? Solo intento ser Más sincero Ya En serio Ahí si no le lees Los labios Por el amor De Dios No No es una pelea Pero por el amor De Dios Yuki Ya Ya Fuera de vainas Despierta De una vez Por todas Cuando empecé La universidad Y tú Estuviste ahí Para darme Una mano Y también Ella Ah bueno Si le decía Me cayó El anime Gracias anime Por decirme Que hay estúpido Si lo dice Ahí estaba Él Me animaba Mucho Ya ¿No te das cuenta? O sea No Digo Pregunto No te preocupes Si La conclusión Es malísima La tipa Es muy Muy mala Yuki Vuelvo a decir Tu condición De ser sorda No idiota Con todo respeto La palabra De este personaje Inexistente Tras dos años Acabo de caer ¿Cuántos En realidad En serio Esa es tu pregunta No caes En cuenta No caes En cuenta Que No caes En cuenta Que el tipo Está enamorado De ti Este Yuki O sea Eres adorable Eres un solecito Y no Un 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 personaje Inocente Pero Dios Tanto Tanto Te cuesta De verdad A un sitio Tranquilo Para hablar Ahí se va a topar Con Izumi Dime que se va Dime que no Dime que no Dime que no Y perdí el bus Por estar conversando Pero Tu bus Amiga Se va Y al frente Está Izumi No No es Izumi Si Hablo serio Y ahorita Ella tampoco se da cuenta Primero memoriza Donde han guardado En los juguetes Tú puedes Claro Si te lo memorizas O sea Ahí me Me confirmas Que te haces O sea Eres inteligente Pero te haces la tonta En ocasiones Dale Dale Yuki Vamos Tu chamba Tu chamba La vas a hacer Muy bien Te van a remunerar Con una Platita Al Cuadra Uy Que rico Yo te quiero Uy Que rico Yo también Deseo eso Por favor Me vamos a comer Primero no quiero pagar Mi celular Y luego quiero viajar Con mi enamorado Así dice No Para irme de viaje Sí 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 Con su pareja No 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 Con su pareja Como se pone Todas sonrojadas Dale Hay que esforzarse Con todo Para viajar Con Itzumi Y no darme cuenta De las intenciones Sinceras Que tiene mi amigo Está guapetón El diseño Está bien Facero Pensé que Estaría mucho más oscuro Está bonito Así Con la luna Las luces Está precioso Ese plano Que hay cafeterías elegantes Y pod trucks Ya ya Mientras está hablando Dile Enma Yuki está saliendo Con Itzumi Punto Se acabó Ya Déjate Déjate ilusiones Desilusionarte Por favor Déjate bailar Porque quiere estar sobrio Para decirte La 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 real verdad Para destrozarte El corazón Ahorita A ver Ahí está Le dijo Le dijo Le dijo Le dijo Le dijo Le dijo Cha 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 Se le rompió el corazón Solo hay Crack Hay Crack Yo seguro Te tenés muy preocupado Demasiado Porque él está interesante No lo digo Para consolarte De hecho Es lo que quiero No te lances así Dale tiempo O sea Puede que ahorita La tipa Decida otra cosa Y no Sería muy bonita No me agradaría eso No te conozco Hace un montón De años Y a veces Yo pensé Que podría gustarte Pues sí Es que lo dijo De la boca Para afuera No lo dijo En serio Para que tú No te enteres Es que Es que las mujeres No entienden En este anime Digo Oh Tenía pensado Llevarme a la tumba Al fin Este Bueno Le dijo Lo que le falta Al amigo de Yuki También es declararse De esa manera Deja de pensar Insume No todo es insume Piensa en ti Maldita sea Dios Hace videollamada ¿No? Una videollamada Interesante No Seguirá a tu casa Duerme Ya Tú te puedes Joder Dormir Ahí Ah Está afuera Afuera En tu casita Si Como Si sabe La dirección De su casa No me acuerdo Muy bien No Ya me voy What Solo para eso Viniste No sé Hasta que exagera Todos los días Le dices lo que quieres Y lo que sientes No me digas Que vas a bajar Ah si La tipa está Re contra El chimene Hiper enamorada De Itsumi O sea Ya Está perdido La cabeza Por él No No me había dado cuenta Hace días Que no Ah ya Bueno Pasaron Yo pensé Que habían pasado Horas O un día Si Se les enviaba Bueno A ver No es que haya salido Tolaca No Solo salió En pijama Tampoco Tampoco Un poquito tarde Te vas a verla La lengua de señas Es muy terrible Comunicarse a distancia Pero cuesta más Si no hay buena iluminación Ok Si no se veían Pero No pasa nada Siento las vibraciones Al hablar A la miércoles Está deshaciendo Mi frustración No la tipa ya Vuela Vuela O sea La palabra correcta Es Vuela Es que vuela Vuela completamente Ahí en su mundo Pero el tipo Pasó volando Para ganar Tenerito Y viajar juntos Es lo que dije Se van a ir juntitos Sea a Hawái Y todo bien Habla Hay muchas cosas Que podemos Exacto Así que Tuvetelo con calma Relax Chill Dure medio día Muy bien Así me gusta Contarte Pasalo a una persona Que te atrae O que quieres Todo Va a ser lindo Ella se quiere ir A Hawái De veritas De veritas Me lo contó Claro Elige O a Perú Perú también Acá hay buenos lugares El Machu Picchu El más conocido Pero ella Ni se ve A dónde A dónde ir Claro 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 Pero dime A qué lugar Cuéntale Si Si Por favor Dilo Ya No lo vas a decir O aquí termina ¿Qué promesa? ¿Promesa de qué? O sea Sé que el título Lleva promesa Pero La promesa era Que iba a conseguir Un trabajo Para conseguir el dinero Para ahorrar el dinero Y luego Irse de viaje No es la promesa La promesa era Del otro tipo Que le iba a contar A su amiga Que Insumi Ya tiene enamorada Es que no lo sé Después del ending Mi opinión Ustedes ya saben ¿Cuál es mi opinión? No es un anime Para mí Es ardenesador Bonito Todo lo meloso Y bonito Y acaramelado Posible Que Que exista En este mundo O sea Todos los objetivos Que puedan existir Relacionados a esas palabras Pero Yogi O sea Yogi Por favor Me desespera Que no te des cuenta Que no captes Las señales Tú misma sabes De señales Tú misma sabes De lenguaje de señas Más que lenguaje de señas Me refiero a señales O actitudes Del personaje De su amigo O sea En un momento En el que tú estabas Sola en la universidad Que nadie sabía De tu condición Él estaba ahí Para apoyarte O para animarte De cierta forma Y ahorita Que cambia su actitud Por algo Sé que es complicado Saber lo que le pasa A una persona Si no convives O si no Si no frecuentas mucho Yo lo sé Pero si alguien Por años Ha dedicado A estudiar lenguaje de señas Y era el único De los pocos Que sabía Cómo comunicarse contigo Es por algo Que sí No todos buscan O sea No buscan Tener una amistad Y luego Y luego Una relación Yo lo sé Pero en este caso Las señales O las acciones Son evidentes Que la tripa Es que Brother No se da cuenta En cambio Con Izumi No a la primera Mirada No Se estará Se estará fijando En mí Se estará fijando En mí En los primeros Comitivos Le habré parecido Interesan Cosas así Como O sea Con Izumi Si te das cuenta De eso Pero con tu amigo No te das O sea Es lo que A mí Si no me entra Por la cabeza Yo sé Yo sé Que el tipo Debe ser sincero Debe ser directo De decirle Mamita linda O sea Tú Me gusta ¿Sabes? Punto Se acabó Está bien que no me quieras Pero me gusta Ya lo dije Yo no sé Por un lado Tiene razón Pero por el otro lado O sea El cerebro O O El La El El Captar mensajes Indirectos Entonces No 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 se las sabe Mi querida Yuki No No se las sabe O sea Es inteligente Pero unas cosas Y pero otras cosas No Por favor Perdón Para hacer sonar así Pero por favor Yuki Yo sé Yo sé que Yo sé que puedes Yo sé que en algún momento El anime Tú Vas a Reconocer O vas a Dar Darte Darte Con esa Realidad Te vas a tocar Con la realidad En la que tu amigo Está enamorado de ti Y no sé Cómo va a actuar O cuál será su respuesta La respuesta obvia Va a ser Como que No, no quiero Nada contigo Porque estoy Con Insume Y Me gusta En serio Que cuando estén Los dos juntos Sea todo bonito Cambien los colores De fondo De todos De todo su alrededor Es bonito Pero es que Ya es como Que en cada episodio Yuki Se pone Son rojos Son Sonrojadas Se pone roja Se pone nerviosa En cada capítulo Tiene cosas Tan 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 Hermosas Que decirle A Izumi Que Bájale Bájale un poco O sea Idealiz Yo sí siento Que idealiza mucho Al personaje A Izumi Siento De todas formas Que no va a pasar Nada malo Pero sí lo idealiza mucho Es como que Baja Es bonito Es bonito Es bonito En serio Es lindo Es precioso O sea La relación De estos dos Es tan Romanticona Y a la vez Tan inocentona Que O sea Quieres que les vaya bien Pero Igual Hay que Bájale Un poquito Nada más Un poquito Y todo bien Todo bien Y hay que también Darse cuenta De Cuáles Son Las Reales No intenciones Sino Los reales Sentimientos De tu amigo Y ya Para no dejar A los otros Dos compitas Al estilista Y a la chica Entonces al final Si le dijo La verdad En la que pues Izumi Tiene pareja Le dijo Ya O sea Ya Va Mario Díaz Si pues ahorita Te lo cuento ¿No? Que va a dar Ya No te va a volver Pero Lo vas a aceptar No le dolió O sea No le dolió Lo asimiló Normalito Y después Ahí aprovecha Ya que el otro Está compartido Yo estoy aquí No importa O sea Yo quiero estar Para ti O sea Desde mucho tiempo Estoy esperando Esto ¿Ok? Y Y Y La chica Tan base Que ahí La chica Tampoco se da cuenta O sea Si Cuando es el que le gusta Ay mira Pero cuando es otra persona Le vale vergueta O sea No captas No captas Las señales Mamita linda Y ahí se lanza ¿No? Y me iba a guardar Este secreto Hasta la tumba O sea El secreto Que está enamorado De ella Es bonito Una escena bonita Con un plano bonito Con este Plano general De todo El lugar Del Del agua De las ciudades Que es preciosísima Y Al episodio Le voy a poner Un 9 de 10 Una 9 de 10 7.5 de 10 Si se les gustó Dejen un manito arriba Si no se comparten Comenten aquí abajo Que les pareció Les gustó Habrán problemas En la relación Habrá Otro personaje Más adelante Que Romperá Esta Bella 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 Este bello Noviazgo O El amigo En algún punto Se declarará Lo sabremos O Leeré sus comentarios Y eso Seguramente se sabrá Más adelante Me despido Con la próxima Conocidad De este título De los videos Si le like Si no te gusta Mirar De este canal Te tienes que retirar Así que ¡Carte!